El nivel de riesgo de seguridad que presenta Enilce López Romero, empresaria del chance condenada a 46 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir, es ordinario, de acuerdo con el estudio técnico elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Esto quiere decirse, según los parámetros que maneja el organismo estatal, que la reclusa conocida como la gata tiene el mismo riesgo que cualquier persona sobre quien pese una medida carcelaria. Se conoció que la evaluación la hizo la Subdirección de Seguridad y Vigilancia del INPEC luego de que el Hospital Cari de Alta Complejidad, donde permanece López, le pidiera concepto sobre la intención que ella había manifestado de instalar una puerta de seguridad en su habitación en el cuarto piso de este hospital. En efecto, la reclusa mandó a poner la puerta, como lo informó este medio de comunicación en julio pasado, y aunque el centro asistencial intentó desinstalarla recientemente, no fue posible debido a los inconvenientes de salud expresados por López Romero. En ese momento, uno de los abogados aseguró que se estaban presentando amenazas muy serias contra la vida de la señora, una medida que ella habría tomado el hospital, entonces fue reforzar la vigilancia privada. La respuesta al Cari se dio el 14 de octubre pasado, a través de un oficio de la Dirección Regional del INPEC, en el que se indica, no obstante, que el comité que verificó el riesgo de la interna recomendó mantener las medidas preventivas. En este punto, hace referencia específica a la custodia oficial en el sitio donde se encuentra recuida. Fuentes allegadas al instituto indicaron que las directivas del hospital son las que deben decidir sobre la permanencia o no de la puerta. Acerca de los estudios de riesgo que elabora el INPEC, además del nivel ordinario, está el extraordinario, que es cuando el peligro es inminente. Abogados de la empresaria del Chance han insistido en que se le conceda la casa por cárcel, dada sus condiciones de salud. Pesa 30 kilos y no puede movilizarse sola, es lo que han manifestado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!